A ver, a ver, este pendejo no me dejó pasar hace ratico, me hizo verga en dos golpes, él cree que yo soy un simple sin luz, un simple tarnish, lo que no sabe, que yo soy un puto X-Men. Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial, hoy les traigo un video explicativo de uno de los consumibles más útiles que hay en este juego. A mí se me habían pasado completamente por alto hasta que me puse a ver videos de speedrunners, estas personas que pasan el juego rapidísimo, en donde los consumían para recibir distintos tipos de mejoras o gusteos temporales. Me refiero a los perfumes o aromáticos. Hay una gran variedad en el juego y nos permiten aumentar la defensa, el daño, aplicar efectos y otras cosas más al momento de consumirlos, lo que mejora de gran manera nuestro personaje durante el combate por un tiempo determinado. Hay algunos que la verdad están muy bien y seguramente podrán ayudarte muchísimo en distintas situaciones. Si quieres saber cómo utilizar los perfumes, dónde encontrar las recetas que al menos yo creo son las mejores y entender bien su funcionamiento, pues quédate con nosotros. Los perfumes son consumibles que debemos crear o craftear en el juego. Para ello necesitaremos botellas de perfume, la receta y los ingredientes. Según mi investigación hay seis tipos de perfumes, el veneno pulverizable, el ácido pulverizable, las chispas pulverizables, el tarro de hierro aromático, la sangre hervida aromática y el estimulante aromático. Los tres primeros se usan para atacar, hacer algo de daño, pero sobre todo aplicar el efecto, bien sea de veneno, ácido o de fuego. Los tres últimos diría son los mejores y más útiles, ya que son los que al consumirlos aplican efectos sobre nuestro personaje, alterando y mejorando considerablemente la defensa, el daño, la protección e incluso nuestros aliados. También debes saber que la lágrima mimética podría consumir estos perfumes si los tenemos equipados. Luego del nerfeo que sufrió la lágrima, no es tan inteligente al usarlos, pero sí que está esa posibilidad de que ocurra. Ya que sabemos qué son, vamos a ver el cómo. Mi primera recomendación sería visitar la perfumería en ruinas, en la platea de Altus. Aquí vamos a encontrar un par de botellas vacías de perfume, algunos materiales y lo más importante, el primer manual de perfumista que necesitamos precisamente para ver las recetas. También hay una puerta escondida justo donde ves en pantalla, en donde vamos a encontrar un talismán que potencia aún más el uso de los perfumes. Y aquí nos vamos al castillo sombrío, al este de la mansión Volcano. También llegamos vía la platea de Altus fácilmente. Desde la primera gracia del castillo subimos a la biblioteca y luego hasta el tope de esa torre y vamos a encontrar fácilmente el segundo manual de perfumista. El tercer manual de perfumista nos vamos a la capital de Lindel, justo a la gracia de la muralla, al noreste. De allí nos salimos de la ciudad y debemos bajar al nivel más bajo de la zona. Solo sigue mi ruta para tratar de llegar al punto que marco en el mapa. ¡Gracias! 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 elevador del pozo de Ainsel este manual sólo sirve para la receta de ácido pulverizable así que quizás no es tan útil pero bueno te lo dejo por si lo necesitas de todos los perfumes creo que los que valen más la pena tener siempre son el tarro de hierro aromático que nos transforma en coloso aumentando mucho nuestras defensas y sobre todo la super armadura esto evita que un golpe pesado nos tumbe y nos puedan hacer golpes críticos por ejemplo luego el de sangre hervida aromática aumenta muchísimo el ataque físico creo que incluso hasta más de un 50% sería ideal cuando quieres ser muy agresivo contra jefes o en el momento que le rompa su super armadura y caigan te tomas el tarro y vas y le haces todo el daño para quitarles mucha vida en ese momento por último el estimulante aromático te da un escudo invisible además de potenciar también a tus aliados cercanos este escudo te protege del 50% del daño del próximo ataque recibido algo similar a lo que hace la protección de la lágrima que consumimos con el vial especial por ejemplo los materiales que necesitas los puedes ver en el menú de creación y si ya llevas varias horas en el juego seguramente ya tendrás muchísimos de ellos no digo que los perfumes sean indispensables para el juego pero si digo que son muy útiles en comparación con otros consumibles que hay disponibles saberlos utilizar y combinar con otros potenciadores seguramente te van a ayudar a aumentar la eficiencia de tu build y añadirle que los materiales no son tan difíciles de encontrar puede farmear los puedes aparecer y reaparecer en las gracias y buscar lo que necesitas lo hace bastante práctico como para tener siempre a mano todo por ahora gente gracias por ver el vídeo suscríbanse al canal y recuerda cultura gaming es conocimiento gamer para gamers